Suscríbete, dale like, nos fuimos con las noticias trágicas, una joven perdió la vida este lunes en un choque en la carretera Verón, la otra banda Punta Cana, donde otra persona resultó herida. La joven fue identificada como Saoni García Polanco, cariñosamente conocida como Sammy, quien era nativa de Cabarete, Sosuba, provincia de Puerto Plata. La mujer falleció en el lugar derecho donde se produjo la colisión entre el vehículo Toyota Canry color gris, que se desplazaba en dirección Verón, la otra banda, y una camioneta color blanca. Se conoció que el conductor del Canry sufrió algunas heridas y fue trasladado a un centro de salud, mientras que el chofer de la camioneta resultó ileso. De ahí nos vamos para Atenares, donde fue encontrado muerto en su residencia el joven Saúl Vegas, según el médico legista, dice que supuestamente se bebió unas sustancias químicas que le provocaron la muerte, siendo esto un suicidio. El joven que residía en el municipio de Los Robles, de Tenares. Según se informó ahí por miembros de la comunidad, el joven Saúl era un joven ejemplar, que hasta el momento se desconocía que estuviera algún tipo de problema. Este laboraba en Minerva Supercentro, del municipio de Tenares. Desconocemos por qué este joven tomó esta decisión de quitarse la vida tomando supuestamente algunas bebidas químicas, según dijeron algunas personas entrevistadas. De Tenares nos vamos para Samaná, donde, siendo horas tempranas de la mañana, fue encontrada sin vida una joven, quien fue identificada como Amanda Kelly, alias Jennifer, de 25 años de edad, quien residía en la comunidad de Los Algarrobos. La Policía Nacional se presentó al lugar de derecho. Tras ser avisado a través de una llamada, la doctora Karen Núñez, médico legista, certificó su muerte por ahorcamiento. Varios familiares, al ser cuestionados por el procurador de la provincia, licenciado Daniel Misael Rijo, descartan que hayan actuado manos criminales. También fue interrogado el esposo de la oxisa, señor Domingo Forchú Johnson. El mismo fue entrevistado y evaluado por la médico legista. No presenta ningún signo de violencia. En cuanto al cadáver, fue entregado a sus familiares por el procurador fiscal de la provincia de Samaná para su cristiana sepultura. Y si usted se pregunta que por qué hay tantos apellidos norteamericanos en Samaná, hay una historia detrás de eso. Una vez estaban, cuando todavía habían exclamo en los Estados Unidos, muchos que se escapaban ahí de sus capatazes, ahí se montaban en una yola y venían al revés. Llegaban en yola y aterrizaban allá en Samaná y ahí se fueron colonizando y por eso es que hay muchos apellidos de norteamericanos en Samaná. Y ahí nos vamos para Massachusetts, Estados Unidos. Una joven dominicana de 30 años perdió la vida a manos de su pareja, quien le quitó la vida de varias puñaladas en un hecho sucedido en Lawrence, Massachusetts. La joven fue identificada como Estrella García, oriunda de Santo Domingo y el agresor de 39 años no identificado también de origen dominicano. La policía de Lawrence respondió alrededor de las 3 y 4 de la madrugada una llamada de asistencia médica en la dirección 12 Diamond Street, según oficina fiscal del distrito del condado de Exex. En la escena, los oficiales encontraron a una mujer de 30 años sin vida, por lo que parecían ser múltiples puñaladas. También encontraron a su pareja, el hombre de 39 años, quien al parecer, luego de cometer el hecho, se autoinfirió heridas de arma blanca y fue trasladado al Hospital General de Lawrence, donde permanece hospitalizado. El incidente aún está siendo investigado por la Policía Estatal de Massachusetts y el Departamento de la Policía de Lawrence. La pareja habría procreado cuatro hijos, siendo la hija de 12 años de la víctima, la que encontró a su madre sin vida. ¡Increíble! Trágica, nos vamos ahora para Constanza, donde el joven Michael Báez de familia murió, después que le cayó un vidrio grandísimo en el cuello, provocándole una profunda herida. En la vena yugular que le produjo la muerte, el fallecido de 23 años de edad se encontraba trabajando en la empresa de instalación de cristales, para la cual laboraba en el sector Arroyo Arriba en Constanza, momento en que lamentablemente se produjo el accidente. El informe médico indica que Báez Familias, quien residía en Arroyo Arriba, falleció a causa de un shock por herida cortante en el cuello, el cual causó la muerte. Muy lamentable la muerte de este joven trabajando, de ahí nos vamos para Santo Domingo, donde un comerciante de 74 años fue encontrado estrangulado, amordazado, amarrado de pies y manos en una lavandería de su propiedad, en la comunidad de los Tanquecitos de Andrés Boca Chica. El oxizo respondía al nombre de Leopoldo Rosario, quien en el pasado vivía en los Estados Unidos, pero ahora se encontraba de retirada en RD, dedicándose al negocio de la lavandería y otras actividades de negocio. Según explicaron a las autoridades, los familiares y amigos, Rosario perteneció a la Armada de los Estados Unidos y también se desempeñó como maquinista de barcos. El pasado sábado, su cuerpo sin vida fue encontrado, boca abajo, con las manos y pies amaniatados en su negocio en la calle El Dentista del sector Los Tanquecitos. Parientes del comerciante dijeron a las autoridades que los desaprensivos rompieron una caja fuerte donde cargaron con dinero y varias joyas que eran propiedad del señor. Un médico forense que ordenó el levantamiento del cuerpo sin vida y fue llevado al Instituto Nacional de Patología Forenses, mientras que miembros de la policía científica tomaron del lugar del hecho algunas muestras y evidencias de lo sucedido para dar con el paradero de los que cometieron el horrible asesinato. Los restos del empresario fueron velados en su residencia natal, en los tanquecitos. Según las informaciones, Rosario era una persona muy querida por todos. Nació en esta comunidad y luego se fue a vivir a los Estados Unidos haciéndose ciudadano norteamericano. Muy lamentable, de ahí nos vamos para Neiva, donde una pareja de esposos están acusados de quitarle la vida a Juan Encarnación Alarcón, en el sector Las Chinas, al norte de Hato Mayor del Rey. Fue detenida en el allanamiento que se llevó a cabo en los ríos de Neiva. Frailing Pérez, de 20 años, y Ashley Jiménez, de 18, fueron apresados durante una acción conjunta con el Ministerio Público, y agentes del Departamento de Investigaciones Criminales en Bauruco. En el allanamiento, las autoridades decomisaron una pistola, dos cargadores de 15 tiros, dos radios de comunicación con sus cargadores, una pistola de juguete, y una porción de marihuana, también, para completar a los desaprensivos, se le ocupó un motor, la cual utilizaron para cometer sus fechorías, dice una motora. No sé cuál es la diferencia en un motor, o cuando lo vuelven hembra, una motora, porque para mí, un motor es un motor, no hay que ponerle que la motora, el motor es varón, coño. El operativo donde trancaron a todos los ratreros, estuvo a cargo del fiscal Juan Gómez Medina, y el capitán Wellington, o tiró Félix del Decrim.